Mi sangre corre fría, venenosa Agarra cualquier frase, mis palabras te destrozan Me crece huevos porque ya cargas pistola El diablo todavía me persegue aunque ya dejé las drogas Ya tiene rato que dejé la vida peligrosa Suerte tengo que nunca me agarró la chota Cargaba tanto polo pero era pa' mi narizota El pobre bancho el demonio lo tiene por sus botas Soy basura, lo sé jamás Calma, comenta horas y creo que la vida es valiosa Me valió madre, ella lo sabía En este juego los demonios a cualquier eliminan Respira un poco, déjame pensar en este momento Si me muero ahorita ya me voy al infierno Un segundo pasa un año quemando ese eslento No me voy de aquí porque sigo un congadiana expreso No me voy de aquí porque sigo un congadiana expreso